Hola a todos, mi nombre es Daniel Sepúlveda, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les traigo un segmento muy especial. Se trata de un segmento llamado Descubriendo al Autor, en donde pues yo voy a hablar de un autor en específico, de sus libros, los series que ha sacado y del por qué me gustan o experiencias personales que yo haya tenido leyendo sus libros o comprándolos, uno nunca sabe. Y como pueden ver en el título de aquí abajo, el autor que vamos a descubrir hoy es nada más y nada menos que Rick Riordan, uno de mis autores favoritos, y el escritor de nada más y nada menos que de Percy Jackson y el ladrón del rayo, que es el primer libro de la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. He escuchado por ahí que esta historia nació como un cuento para dormir, que le contaba Rick Riordan a su hijo todas las noches. Y al parecer a su hijo le gustaba tanto que al parecer le dijo que debería publicarlo, que otros niños deberían leerlo. Y según lo que tengo entendido, Rick Riordan se lo enseñó a sus estudiantes del colegio, porque él es profesor o lo era, no sé si todavía lo sea, y a ellos también les encantó, entonces decidió publicar. Yo compré este libro principalmente porque desde pequeño me ha gustado muchísimo la mitología griega, y cuando vi que esto tenía que ver con mitología griega, yo dije, lo tengo que leer, me pareció muy interesante, realmente no sé, no sé qué fue lo que me llamó tanto la atención de esta portada, pero yo la vi y yo dije, tengo que leer este libro. Y fue el primer libro que me leí en cinco días, fue lo más rápido que me había leído un libro en ese momento, y recuerdo que fue tan genial y me metí tanto en la historia que yo dije, wow, después de esto le cogí muchísimo más amor a la lectura de lo que ya tenía, y antes leía poco, como un libro, dos libros al año, cosas así, y pues gracias a esto empiezo a leer más. El segundo libro de la serie de Percy Jackson y los dioses del Olimpo es El mar de los monstruos. Este libro tiene un final que lo deja a uno con la boca abierta y con querer más. Esta es, yo creo que la ventaja principal de esta serie, a uno lo deja con ganas de más. Yo leí este libro y yo dije, quiero leer el tercero ya, en este momento, no quiero esperar más. Y esta saga realmente me la devoré, fue genial, magnífico. Esta saga es magnífica. Con el final del segundo libro, los que lo hayan leído, sabrán de qué estoy hablando. A mí realmente me fascinó ese final, yo no me lo esperaba para nada, y dije, esto se puso buenísimo. Y luego de leer el final del Mar de los monstruos, me fui corriendo a la librería y compré La maldición del titán. Y de una vez me compré los otros dos. Yo dije, ya es suficiente, yo sé que esto me va a gustar, entonces voy a comprar los otros dos de una. No quiero esperar más cuando termine esto. Y precisamente en este libro, nos introducen a tantos personajes, o a un par de personajes, los que lo han leído saben qué par de personajes son, tan interesantes y que a la vez son tan importantes en la historia, que nos dice, esto se pone cada vez mejor. Hay algo lamentable que sucede también en este libro, los que lo han leído sabrán de qué hablo, así que no les voy a hacer spoilers, pero lo tienen que leer, eso sí, me lo tienen que prometer. Lo tienen que leer, es excelente. Y, wow, uno de los mejores libros de la saga. Y luego de La maldición del titán, viene el cuarto libro, que es Percy Jackson y la batalla del laberinto. Este libro me lo leí en cuatro días. Con este libro rompí el récord que había roto, con Percy Jackson y el ladrón del rayo, y me gustó muchísimo. Es un libro genial. Toda esta cosa del laberinto, bajo tierra, que está cambiando, lleno de monstruos y obstáculos. Es magnífico. Además, en la portada, podemos ver a Kronos, esta cámara todavía no me acostumbro, podemos ver a Kronos en su tumba, y Percy aquí mirándolo con su espada corta corriente. Es genial, genial. Me fascinó y es magnífico. Yo creo que a uno las portadas le hacen un spoiler gigante muchas veces, pero como uno no sabe de qué va el libro, uno no sabe tampoco qué relación tiene la portada. Pero a uno, al leer al libro, se da cuenta luego que la portada tiene mucho. Por ejemplo, aquí abajo, no sé si puedan ver bien, está el laberinto, creo que esa es la ciudad de Nueva York. Y si se da cuenta, por aquí abajo está San Francisco, o el puente de San Francisco, por aquí. Si tienen este libro en sus manos, o si lo tienen en su biblioteca, búsquenlo y pónganle atención a la portada. Realmente es genial. El contenido y todo lo que abarca la portada de lo que dice el libro es genial. El último libro de la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo es este mismo. El último héroe del Olimpo, en donde se narra la guerra entre los dioses, los titanes y los semidioses. Esta guerra que tiene lugar en la ciudad de Nueva York es simplemente magnífica, es una obra de arte. Esta saga completa es genial. A mí me gusta mucho, es de mis favoritas y está en primera plana en mi libro. Es magnífica, muy recomendada. Luego de la serie de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Rick Riordan cambia un poco de perspectiva. Sigue hablando de mitología, pero ya no de mitología griega. Se mete un poco al mundo egipcio, la mitología egipcia que vemos aquí en el primer libro de las Crónicas de Kane, su segunda serie, que es una trilogía, y el primer libro se llama La Pirámide Roja. Este es el único libro que tengo de esta saga y el único que me he leído y les voy a contar por qué. Me lo leí, me gustó, pero no me encantó. Digamos que si lo comparamos con la saga de los dioses del Olimpo, no sé, le faltó algo, me parece un poco infantil. La verdad no sé, no me convenció mucho y no me dejó como con las ganas de seguir leyendo el siguiente libro, a ver qué pasaba. Realmente no me motivó a eso. Sin embargo, ¿quiero saber qué pasa? Sí. ¿Tengo ansias de saberlo? No. Entonces, digamos que sí quisiera saber qué pasa, pero lo leería en un tiempo futuro un poco lejano. No todo lo que escribe Rick Riordan tiene que ver con mitología. Un ejemplo de esto es El laberinto de huesos, el primer libro de la serie de las 39 pistas. Esta es una serie escrita por muchos autores, no solo Rick Riordan, Rick Riordan solo escribe el primer libro y da como el comienzo. Él simplemente se encarga de poner el contexto y que los demás sigan esa historia. Es como esas actividades que hacen de creemos una historia loca, yo me invento algo y tú tienes que seguir con lo que yo dejé. Bueno, es a ese estilo esta serie. Digamos que este libro, así no hable de mitología, tiene muchas cosas de Rick Riordan impregnadas y es que cualquier cosa que haya pasado o cualquier personaje del pasado tiene mucha relación con lo que está pasando en este momento. En el caso de los libros anteriores de Rick Riordan veíamos que las guerras civiles y las guerras mundiales eran provocadas por los semidioses y que eran guerras entre los semidioses. En este caso, aquí podemos ver que personajes del pasado como Benjamin Franklin y otros personajes idóneos de la cultura estadounidense están muy ligados a lo que trata este libro y digamos es algo como de familias entonces son parte de este clan secreto o de esta familia o de ese linaje entonces todo está conectado algo que tiene mucha relación con la narración de Rick Riordan y no es un libro malo a mí me gustó es cortico tiene cuántas páginas les voy a decir 220 páginas pero si ustedes ven la letra la letra es gigante entonces pues no es que se demore mucho leerlo no es excelente es bueno nada más y es como para jóvenes tirando a niños yo creo que gente de 16 para abajo sin embargo yo lo leí a los 18 o 19 me gustó y me pareció muy entretenido realmente quiero saber qué sigue pasando en esta serie solo me he leído este libro me lo leí hace como 3 años y la verdad no he seguido leyéndolo o sea no he seguido leyendo esta serie porque primero no he encontrado los otros libros en español aquí en Colombia así que si me la quiero leer me va a tocar comprarlo por electrónico o por internet comprarlo por internet no descargarlo por internet ilegalmente y pues sí yo lo recomiendo me parece interesante por si quieren tener una lectura así como no sé didáctica de aventuras pero un poco más relajado me pareció muy interesante y se los recomiendo bueno yo ya les había comentado que Rick Riordan es de mis escritores favoritos por no decir el favorito y cada vez que veo un libro nuevo de él digamos que yo me emociono y yo digo uy saco un nuevo libro tengo que leerlo me pasó con las crónicas de Kane la pirámide roja cuando lo vi me pasó con el laberinto de huesos cuando lo vi y me pasó con este libro cuando lo vi yo me encontraba en Panamá en un centro comercial estaba en un local en la sección de los libros y me encontré con esta belleza realmente este libro estaba como escondido entre los estantes como si alguien lo hubiera visto y dijera me lo quiero comprar pero no tengo aún el dinero entonces lo voy a esconder por allá atrás para que nadie lo vea y así cuando tenga el dinero vengo y lo compro precisamente así estaba escondido este libro El héroe perdido es el primer libro de una nueva serie de Rick Riordan que se llaman Los héroes del Olimpo aquí como podemos ver hay tres nuevos semidioses montando un dragón metálico es una historia muy interesante y es una historia que continúa a los cinco primeros libros de Percy Jackson tiene mucha relación esto pasa después de la guerra de los titanes con los dioses y es magnífico al final de este libro digamos que nos deja con la incertidumbre y con ganas de saber qué sucede porque resulta que al principio de este libro y durante todo el libro Percy Jackson está perdido no se sabe nada de él y al final pues se sabrá que no está muerto andaba de parranda donde eso lo tendrán que ustedes descubrir leyendo este libro es gordito grandecito interesante lo recomiendo mucho muy bueno y vamos con los demás libros de esta serie porque es magnífico el segundo libro de esta serie es el hijo de Neptuno son of Neptune como pueden ver lo tengo en inglés de hecho el único libro que tengo en español de esta serie es el héroe perdido de resto están todos en inglés está el hijo de Neptuno y como pueden ver aquí tenemos a Percy Jackson en la portada les contaría de qué trata pero no les quiero dañar esto porque prácticamente se spoilean mucho así que es muy bueno léanlo y ya les muestro lo que viene después el número 3 de esta serie se llama La Marca de Atena y es excelente realmente este es el último libro que me he leído de esta serie no me he leído los dos que vienen porque porque wow esto fue tan interesante tan impactante y tan bueno que realmente pienso que necesito un descanso de Percy Jackson es decir me gusta mucho esta serie me gusta mucho este autor pero necesito parar un poco antes de pasar a La Casa de Hades que es el número 4 tengo que tomarme mi tiempo leer otras cosas y luego cuando me sienta más preparado volver a esto que es La Casa de Hades si brilla un poco es porque tiene todavía el plástico no se lo he quitado y se lo quitaré cuando lo vaya a leer y es genial realmente el final de este libro lo deja uno con ganas de leer este sin embargo creo que puede aguantarme un poco para leerlo con más calma más detenimiento me parece genial genial esta serie es genial la verdad es que tengo muchas expectativas de este libro me parece que es muy interesante les diría que tienen que leerlo pero pues yo no lo he leído así que sería un poco hipócrita de mi parte y a la vez irresponsable porque pues no lo he leído no sé si será bueno o no aunque pues lo escribió Rick Riordan seamos honestos si lo escribió Rick Riordan es porque es bueno tengo muchas expectativas de este libro realmente con el final de la marca de Atenas simplemente uno queda súper interesado en lo que va a pasar y no sé supongo que después de este libro al final uno va a tener muchísimas ganas de ver esto de leerse esta maravilla que es La Sangre del Olimpo The Blood of Olympus la última parte de esta serie como pueden ver lo compré en un Target en Estados Unidos estaba al 30% de descuento y como dice aquí venía con un marca páginas especial de edición limitada que venía con este libro Pastadura ya les voy a mostrar un poco más de esto esto parece un unboxing o algo así Pastadura lo único que tiene escrito es esto realmente me parece algo muy simple para un Pastadura le hubieran hecho algo a Count símbolo o algo así y acá viene el marca páginas edición limitada o edición especial en forma 3D no es que sea tampoco la gran cosa pero pues me parece interesante que venga con su propio marca páginas y así como Harry Potter tiene libros extra como Criaturas Mágicas y Dónde Encontrarlas los cuentos de Vidal Bardo y Quidditch a través de los tiempos algo así es que se llama pues estas series tienen también sus propios libros extra este es el de de los héroes del Olimpo y se llama The Demigod Diaries este libro contiene historias cuentos y juegos que están relacionados con los personajes de las series que ya había nombrado anteriormente en este caso pues es de los héroes del Olimpo aunque también tiene cosas de personajes de la serie anterior por ejemplo aquí hay una sección que se llama el diario de Luke Castellan aquí está parte del diario tiene imágenes juegos por ejemplo aquí vemos a Talia con su pinta única y aquí atrás tenemos a Jason y aquí vemos el nombre del siguiente cuento o historia que es Leo Valdés y la búsqueda de Bufford y es muy interesante realmente me gusta este libro además de que la forma en que está como impreso el papel es muy distinto es pequeño es muy interesante me gusta mucho y también lo recomiendo para aquellos que quieran tener como una experiencia completa de la serie en general de las historias saber un poco más para aquellos que quieren indagar un poco más de la historia de estos personajes pues esto es invaluable parte de la colección obligatoriamente por último está el más reciente libro de Rick Riordan que se llama Magnus Chase y la espada de Summer The Sword of Summer no sé si Summer sea un personaje o estamos hablando de Summer como la temporada esa del año en donde hace mucho calor no tengo la menor idea es decir no sé si la traducción sea y la espada de verano o The Sword of Summer siendo Summer un personaje no tengo la menor idea no lo he leído tampoco lo tengo espero tenerlo pronto porque voy a viajar a Estados Unidos en un poco tiempo y quiero comprarlo allá porque es más barato además de que aquí en Colombia primero no está en español y segundo si lo traen en inglés está muy costoso así que los libros en inglés prefiero comprarlos allá a menos de que hayan promociones aquí y yo aprobo sin más espero que les haya gustado este segmento de descubriendo a un autor en este caso Rick Riordan si les gustó comenten aquí abajo qué otros autores les gustaría que descubriéramos en este canal quiero saber sus opiniones si ya han leído estos libros si no los que ya han acabado esta serie cuéntenme cómo les ha parecido sin spoilearme por favor porque no quiero spoilearme con esto por más de que quiera tomarme mi tiempo para leérmelo no quiera decir pues que tenga que recibir spoilers por eso también les voy a dejar mis redes sociales abajo nos vamos a mantener en contacto háganme saber lo que piensan si les gustó denle like compartir y suscribirse nos vemos pronto además de que la otra semana son los juegos de booktube así que nos vemos la otra semana con muchos videos eso sí y